Remix Exclusivo Yeah, bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse, pa' te pagate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse, pa' te pagate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa son que el reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos esperando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse, pa' te pagate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Yo soy el turrito pa' Gracias por ver el video.